Mucha información para ustedes, esta vez Angélica Reyes le comenta sobre los funcionarios que están solicitando ya su jubilación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes allá en el estudio, buenas tardes a todos los radioescuchas. Como comentan, son dos funcionarios de primer nivel y dos regidores del Cabildo quienes solicitaron su jubilación. Así lo dio a conocer Jorge Gutiérrez Casas, oficial mayor, quien dijo que se trata de Luis Calzada, director de planeación y evaluación, Arcadio Serrano, director de obras públicas y los regidores Xochitl Contreras del Partido Acción Nacional y Daniel Navejas del Partido Revolucionario Institucional. Explicó que esto no se trata de un privilegio, sino de un derecho con que cuentan los empleados del gobierno municipal. Sin embargo, no se dio a conocer cuál podría ser la pensión de estos funcionarios, pues todos ellos tienen diferentes condiciones de trabajo. Podrían ir desde los 12.000 hasta los 22.000 pesos mensuales. Vamos a escuchar. Algo que debe quedar muy claro es que no son privilegios, ¿eh? O sea, se les está tomando como cualquier empleado, no se pasa que son derechos. Es algo que quede muy claro porque, digo, si el énfasis es darlo como privilegios, no, no son privilegios, son derechos. Yo de manera unilateral, hablando de yo, me refiero a que se diga mayor o la misma administración municipal, de manera unilateral no puede determinar quién sí y quién no. Han rechazado jubilaciones porque no cumplen, pero en este sentido, dándose los elementos de cumplimiento, que son derechos que se han ganado a través del tiempo. Esta es la información esta tarde. Angélica, pero aclaró, ¿por qué los regidores? ¿Por qué Xochitl y Daniel? Bueno, pues, dijo que ya habían cumplido también más tiempo dentro de la administración en otras administraciones, que sí entraban para solicitar su jubilación. Además, dijo que ya también había otras personas que habían tratado de jubilarse, pero que por falta de meses no habían podido entrar en este... La ley marcaba que eran consecutivos, hay que revisar muy bien ese apartado, que eran, creo que lo más bajo son 12 años, pero consecutivos, o sea, no es un año, dos años, tres años, no, no, no. Tienen que ser consecutivos, hay que revisar muy bien la ley y a ver si no se quieran aprovechar, ¿no? Claro. Gracias, Angie. Gracias, buenas tardes. Igual Arcadio, ¿no? Arcadio, sí. ¿Verdad? Desde el 83 es funcionario, pero ha estado y no ha estado. Y mira cómo están las calles. Sí, gracias a él. ¿Entonces quiere jubilar? No, bueno.